Con entusiasmo recibieron los emprendedores de Michoacán la noticia que dio la contadora Diana Hernández Lomelí, delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán, quien anunció una extensión de la Semana Estatal del Emprendedor con el fin de que se integren a los programas más empresarios. Hicimos las gestiones necesarias en conjunto con los ayuntamientos para que nos autorizaran una extensión de la Semana del Emprendedor. Quiero comentarles que Michoacán es el único estado en todo el país que va a realizar esta extensión de la Semana del Emprendedor. La Semana del Emprendedor es una convocatoria de la Secretaría de Economía Federal a través del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, y tiene como fin apoyar a emprendedores michoacanos al iniciar su micro y pequeña empresa. El programa, que fue del 11 al 15 de agosto, será ampliado del 8 al 23 de octubre en el estado. Uno, los jóvenes o emprendedores o mujeres, madres de familia, que tengan alguna idea de negocio, que todavía no tienen la mucha claridad de cómo poder aterrizar a través de los talleres que vamos a llevar a cabo, van a salir ya con una idea de un proyecto muy completo de cómo echar a andar un negocio. La convocatoria estará abierta para los emprendedores que deseen participar para obtener apoyos de hasta 20 mil pesos para iniciar su pequeño negocio. Con información de Antonio Seguera, Informa, Guasar TV.